Buenos días, Margarita. Desperté con 40 grados. Necesito oxígeno calentado y humificado en una cánula. Mamá, tranquila, deja que te revise. ¿Qué? ¿Para que descubra lo que acabo de decirle? Resnick, volviste. Me enfermé, mejoré, me hisoparon dos veces. Siempre la mejor. Doctora Resnick, oximetría 90. Tenemos que internarte. ¿Mi mamá va a estar bien? No te preocupes, voy a estar bien. Por favor, riega mis plantas de tomate. Dale un gran abrazo a Darcy, dile que su abuela la ama mucho y está ansiosa por volver a jugar con ella. Bueno, mamá. Buena vacilación. ¿Por qué no le sugeriste que fuera atasando mi casa? El siguiente. ¿Te estás adaptando a esta especialidad? Es genial, me encanta ser médica interna. Ah, qué convincente. Lidiar con personas conscientes no es lo tuyo. Estoy bien. Eres grosera, mordaz y ahora debes tomarle la mano a la gente y ser tierna. Es un cambio drástico y me resulta agotador. ¿Estás feliz? Hay muchas maneras de ser tierna. Si no, yo no habría durado 40 años como enfermera. Encontrarás la tuya. O tal vez no. El oxígeno sigue bajando. Lo sé. Necesitas un respirador. Lo sé. Hay un bolsillo en mi bolso. Busca en él. Séptimo partido 2003, campeonato de la liga. Grady dejó jugar demasiado tiempo a Pedro. Los Oxhers cedieron la copa a los malditos yanquis. Mi hijo y yo lloramos abrazados. Las guardo desde entonces. Así siento que Jimmy está siempre conmigo. No estás sola. Tendrás que soportarnos a todos. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amo, mamá. Lo siento. ¿Está bien? Oh, mamá. Te amo. Adiós. Mi mamá siempre me hablaba de ti. Mucho. Me contó lo que hiciste en el terremoto. El precio que pagaste. Decía que podías estar tranquilo. Y tenías a la... Ruta Resnick de tu lado. Me imagino que... no lo dijo exactamente así, ¿cierto? No. No es así. No. 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 Neí, no. No. Gracias por ver el video.